espero que se encuentren el día de hoy muy bien hoy les vamos a hacer un vídeo como vieron acabo de subir un vídeo en el canal de cesa michoacano de don ángel que enseño sus exámenes y cómo se encuentra don ángel es que es este vídeo porque estoy platicando con ángel y dice ángel que le dice a su papá que no trabaje que ya no puede trabajar don ángel ya no puede trabajar en la mañana no se podía parar que no puede caminar y ahorita le vamos a ofrecer un vamos a decir que si ya deje de trabajar que ya no vaya mañana a trabajar todos vieron a su patrón no hace caso yo creo que si no es patrón no sé que yo creo que un patrón ve el enfermo el trabajador lo manda a su caso manda al doctor y el señor no hace nada de eso antes lo trae no está trabajando así y está mal por él le digo yo del otro elige don ángel deje de trabajar don ángel yo lo apoyo pero antes que se pusiera malo no sé sabes que yo no sé si me hay en la casa ahorita debe de dejar de trabajar para dedicarse a sus hijos sus hijos tan chiquitos los necesitan más que ese patrón que tiene y va a ver que hay otro otro capataz ahí no va a durar porque no va a durar todo el trabajo que hace usted por por ese pago ese pago es lo mínimo cuánto pueden contar ganando un ángel para todo el trabajo no espero que convenga a don ángel que deje de trabajar y todavía viviría a gusto en la casa nueva yo no se ha dicho a ellos pero aquí yo les mandé para la pintura de su casa primera van a pintarla yo no hablo con ellos y no les ha dado ni la clave que hacer este vídeo a ver si lo convencemos comenten aquí por favor comenten yo sé que ven ven los comentarios comenten aquí y díganle que ya deje de trabajar como lo que vamos a apoyarlo nosotros y ya se dedique a sus hijos y con los hijos más chiquitos que lo necesitan mucho haciendo trabajando todo el día y malo pues vamos a marcarle ojalá me contesten y a ver si lo convencemos que ya deje de trabajar ojalá nos contesten ojalá nos ha marcarles permiten un poquito ojalá nos ha marcarles como ven aquí estamos haciendo trabajar apenas ojalá nos contesten como estas como estas como estas como estas como estas gracias a dios ahí esta ángel que bien ángel y tu papá aquí ahí esta adentro acostado como se siente como sigue pues esta malito no quiere dejar de trabajar no quiere usted ahorita ahí se lo convencemos ahorita si ahi esta malo es un testiculo o si si como sabe no se sabe si es ser después tiene la gran mazorcona usted o si oi y todo si usted pero ahorita va a levantar y va a salir aquí afuera ok y tu mamá no ok no esta bien si ya le digo o sea que esta estamos pasando por unos momentos infelices pero primero dios con la ayuda de dios vamos a a salir adelante no si primeramente dios si asi es don cesar y ya le dijo que y asi es pero esperemos en dios que todo salga bien don cesar ajá no primeramente dios a bien es que ya tu papá ya ocupa que descanse si si hombre ya ya primero dios un poquito un poquito falta don cesar no no pues ya debes dejar el trabajo ya si asi es pero ese patrón no va a agradecer nada siiii pero mire es para que pero con la ayuda de dios ya ajá a ver si lo convencemos ahorita mande a ver si lo convencemos te digo vamos a ver si lo convencemos ajá el hijo que esta acostado ahi esta acostado ahi no se a ver no esta si que como ven el hijo de ángel el hijo el hijo de don ángel ya ve que dice que no su papá no quiere dejar de trabajar ahi esta mi mamá a ver no se va a saber como esta doña amiga ahi esta ya hill aquí un poquito ya va a cenar no esta bien si y como está don ángel muchas gracias a dios pues ahí esta tirada la cama ¿Así? Si Ahorita viene esa miel Todavía se siente mal Todavía está malito Ahora Gaby Ya está en el hueco Ya está en el hueco Ya está en el hueco Vamos a ir a cenar A ver Miren Agarra echando tortillas Ahí está tortillando Gaby aquí ¿Dónde está? A ver En la cocina Si, ahorita quiero la muestro Ahí está, miren Echando las tortillas Miren Aquí está echando las tortillas Ahorita vamos a ir a cenar ¿Ya? ¿Venga a cenar? ¿A qué? ¿Ahora? ¿Así es? Ahorita vamos a ir a cenar Si A veces comenzamos a toda parte Que ya dejé de trabajar Y así es don Cesar Vamos a ver A ver qué pasa Ahorita lo convencemos Si, que convencerlo ¿Está bien? Yo le digo Verdad que ya Ya que deje de trabajar Va porque ya Ya está la casa Ya está solo Ya le pasó a todas las cosas Ajá Solo le pasó a todas las cosas Si No, está bien, está bien Ahí está, ahí Ahí está Gabrielito Ya está listo Ahí está los calientes Ahí está Gabrielito Ya, pues ahí estamos a cenar Ya hay que cenar ya don Cesar Si Aquí estamos mire No, que bien No, está bien No, está bien Échale Así es Hay que darle Vamos a darle con todo Si, que darle con todo ¿Vamos a librar con mi papá? No, que ya pasa Si Vamos a hablar con él A ver si lo convencemos Vamos a ver No sé, a ver qué pasa Si Ahí está ahorita mire Ya le va Ya se levantó ¿Cómo está don Ángel? Ya Mira aquí se encuentra don Ángel Mira aquí se encuentra don Ángel ¿Cómo se encuentra don Ángel? Sí Aquí hay algo molesto El testículo Si Ocha molesto La especió ahorita La tengo tranquila Ahorita es el El testículo Aquel malestar En el testículo Esperemos en Dios Que sea todo lo baja Inflamación Que éramos en Dios A que así sea Primeramente Dios Don Ángel ¿Qué tiene fe? Pues Como que fuera una S Que me hubiera bajado Pero No creo Porque me iba a bajar eso A pesar de la infección Ajá Y yo espero en Dios Que sea una inflamación Ojalá que tenga en el testículo Porque de lo grande Si solo uno se vio ¿No? Si Primeramente Dios No más a lo mejor La infección que tiene Si Yo digo que tal vez Si Tal vez A ese lado Está la infección Se va a proveer La pobre Es el testículo Si Si Que habla con usted Si Pues ¿Por qué no deja el trabajo Ya Don Ángel? Eh Vengase a grabar con nosotros Si 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 Ya deje Si Si Mire Si Don Ángel Si Don Ángel Si Nosotros lo vamos a apoyar Nosotros lo vamos a apoyar Si Así es Nosotros Mire mi esposa y yo lo vamos a apoyar Si Muchísimas gracias Don Ángel Si No 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 Si Lo único Como no es es el que tiene el mando La señora Es la que lo manda Es Ni la señora se ha arrimado para decirle Don Ángel que ocupa algo Ayer vino y me dijo va que Que Está sentado Va que fuera Que mandara hacer mi tiempecito va que son 6 meses Que son 800 que tal Lo que le van a dar? Si, son solo 6 meses Que tengo derecho Como ya todos los años me daba mi tiempo Pero nunca le dijo vaya al doctor Y nada Nada, nada Hasta les comentaba nada Y me dijeron mire vamos a prestar este dinero Y como están trabajando Y como ustedes después me lo pagan nada Y Para lo que les digo No son patrones Hasta un poco temprano Que me dijo que yo apenas andaba caminando El dolor del testículo Y me dijo tenga don Ángel Tengo algo que ayudame Porque no le dijo vaya a descanso Si No le dijo vaya a descanso Don Ángel o algo Si don César No don Ángel Sus hijos lo necesitan Si así es Que me dijo hace rato Que ya no puede ni caminar Si Y después se me vino un sudor El agua mire Quede como que si no hubiera tenido nada Mira usted hasta corrida El dolor del testículo Todo se me desapareció Mira que no hubiera tenido nada En mi cuerpo No si pero digo ya Ya vamos a cortar Porque vuelvo al malestar Otra vez Si Si pues ya ya Deje de mejor Te vas a decir Mañana A él le mandé un dinero Ahora ahorita le voy a mandar la clave Muchísimas gracias No sé Para que vayan a pintar la casa mañana Vaya muchísimas gracias Si para que vayan a pintar la casa Y se van a vivir a gusto ya Mañana voy a mandar a A traer mi tiempecito Mi hijo va ahí Como el último me toca Cinta ma Cirugía va con el doctor Va ahí le voy a decir Ma que ya no Ya me prohibieron trabajar Ma Porque si dejo de trabajar ahorita Tal vez ya no me me da mi tiempo Primero lo voy a mandar a traer Si vaya y traigalo Y ya A ver doña Dominga Mañana lo voy a mandar Doña Dominga Mami Que piensa usted Que piensa usted Que ya deje de trabajar Que deje de trabajar Si Si Porque hoy tan fraco Hasta Triste me excusaba Porque él Lleva a hijos Que no podía caminar Temprano Yo Lo miraba Que no podía caminar Le faltaba Un tanto de chivo Que no podía ayudar A nadie Le fui a ayudar Yo si Le faltaba un tanto de chivo Le hice a mis patrón Cuando aquel hijo Viene a sentar Mira a mi hijo Le dijo a Dios Mira a tu papito Como que ha caminado Ah yo Se la triste Me escucha Vamos No Pues si Ya Ya tú Para descansar Ya Yo así le digo Que más Perdón Amanece durmiendo Ahí Bien acobijado Y todo Ya Todo lo de Amanece durmiendo Y ya que más Si Ya está Ya trabajó mucho Ahora le tocan A los hijos Tuyo Si 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 Nada Ángel Si Así es Don César Aquí vamos Aquí tienen el apoyo Mío de mi esposa Aquí la vamos a apoyar Muchísimas gracias Don César Si Aquí vamos a estar apoyándole Ustedes no se agüiten Está hecho De ganas Nosotros Nosotros Dicimos Que De Trabajamos Ya Ya la casa Ya está listo Ya Ya no lo iba a Ya tú Ya está listo La casa No sé Así es Pero no quiere Yo le digo Verdad Que la pintamos Mañana Y ya el lunes Empezamos a hablar Las cosas Y ya Para irnos Para allá ¿Verdad? Así como dice Él pues Que mañana Va ahí Por su Por dinero Que le toca Pues De los seis meses Y el lunes Que vaya al doctor Que le diga Que ya no puede trabajar Que le dijo el doctor Si Así es Y ya nada más Mañana Ya el lunes Que se vaya a descansar Ya era su casa Nueva ahí Si Así es Ya Ya no va a andar Madrugando Ni nada Ya no va a preocuparse Andar Y anda cuidando Si Si Yo verdad Que ya Que más Verdad Que ahí Andar madrugando Que preocupando Que va a ser las cinco Por ordeñar Y todavía no maneje Sus dientes Y todo No Si Así es Pero Pero la verdad No De trabajar Esto que Terminamos Este Cebilla Siste No Ya Ya dijo Que nomás Mañana Don Ángel Si Voy a mandar A través De mi Mi Ciempetito Que ya me Dijo Y Dijo Si No me Prodijo El doctor Pero le voy Dijo Que ya no Podía Trabajar Si Ya 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 que ya No puede Si Ya Ya no puede Me han Dile fuerza Si Pero ya Vieron Que no Pueda Caminar Si A ver Que se dio Verdad Es la voluntad De Dios Sama Si Va a ver Que va a ser Marfil Está en su casa Allí Despertándose Con sus hijos Allí Si Ya no Se va a preocupar De andar Madrugando Que A las 2 De la mañana Levantarse Si Ahí es Ya Que no va a ser Dumiendo Ya Verdad Si Si Así es Ya desde La 1 2 de la mañana Estuve viviendo Cada rato En su joven Toda la hora Va a ser Para dar A los Juguetes Ahora se va a poder Salir Se va a De No Mente Si ahorita Ya Él va a poder Salir Tranquilo Y todo Ya Ya hasta Él va a poder Estar Grabando La cámara Ahí Para grabar Si Que se venga Para acá Si Si Cuando Vemos Don Ángel Grabando Ahí Grabando Atrás De cámara Grabando Doña Dominga Cocinando Ya No Ya No Trabajara Allá Estuviera Allá A la casa Ya Le digo El pastor De la iglesia Donde Van Que Que Hace Que Todavía Ya No Estuviera Trabajando Si No Se acuerda Cuando yo Le dije Ya El canto Tiempo Tiene Ya Si Así es Donde Si Digo Ya Pero A ver Que Pasa ¿Verdad? Y Ya Le digo Que Si Ya Le digo Que No Deja De Trabajar Pero Va a Dejar Ya Duro Mañana Primero Dios Si Primero Dios Mañana ¿Verdad? ¿Verdad? Patrón Me dio Que El Me Jalaba La Leña No Se Cuánto Me Jalaba La Leña Para Allá No Que Bien Bien Porque Bastante Leña La Tenemos A Percada Ahí Y Si Se Contrato En La Camioneta Para Las Cosas Si Ahí En Un Camion Tito Ajá En Un Camion Tito Si Para Que Lleven Todas Las Cosas Ahí Si Así Es Don Cesar Vamos A ver Que Pasa Don Ajá No Si Si Eche Ni Gana Don Ángel No Se Me Cuiste Si 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 Mire Mire Ángel Lo Bueno Lo Bueno Que Usted Enseñó A Sus Hijo A Trabajar Como Dice Que Dios No Deja En Carga Grande Ajá No Lo Bueno Que Está Enseñó A Trabajar Ellas Saben Hacer El Trabajo Y Todo Si Así Es Ya Esta Danielita Si Trabajo Sí Ajá Si No Si Pero Se Don Se Agüete Don Ángel Te Eche Liganas Va a ver Que va a ser Más feliz Allá Va a andar Más contento Va Hasta Lo malo Se la va a quitar Si Si Ya Va a manejar El sufrimiento Aire Ya Doña Dominga Haga el café En la cama En vez de Llevarla Allá Al corral Si Ir El café Ahí No Toma El café ¿Eh? Oye Él no puede tomar Dime Una gotita de café Le dije No Pues Una Le eche A ver Que es Un desayuno Si Un desayuno Si Un desayuno Ahí Don Ángel Ahí Ya Andal ¿Qué Procura? Un Chijolito Ahí Volteado ¿No? Si Así Así Es No Si Echa El de Ganas Ahí Don Ángel ¿Qué Pasa? Ajá Si Ah Si Ahorita Yo les hice Yo les hice Un envío Ahorita Les voy a pasar La clave Gracias Muchas Gracias Para que Mañana Venga Mañana Venga 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 Mañana Vamos a comprar Otro puente De pintura Ahí Si Y mañana Van allá Pintar Y van a subir Los videos Allá Al canal De César De Michoacano Para que Vean Como va Un Antes Y después De la casa Está bien No sé De Ajá Te Venga Gracias.